Esto ya está grabando, podemos empezar a hablar cuando queramos Saluda Estoy saludando, hola soy el Fangor, dueño del canal y esta es... No, se empieza por buenos días a todos Cierto, es que hay... Buenos días a todo el mundo, aquí estamos, no en un juego nuevo, en un juego que ya empezamos antes de que empezara la pandemia y esas cosas Y aquí está la inestimable Lauriel ¡Holi! Hemos recuperado la cámara y hemos recuperado control Muchos de vosotros, ¿qué coño? Igual alguno de vosotros recuerda que empezamos control hace como 5 años, en enero de 2020 Y básicamente nos gustó mucho y luego una serie de cosas sucedieron que nos impidieron volver a juntarnos Entonces, pues nos hemos vuelto a juntar con total normalidad Sí, yo no veo ninguna cosa rara aquí Así que volvemos a jugar a control Pero no hemos dicho que iba a seguir adelantando un poquito Sí, sí, un poco para allá No tanto Ahora Es que no me... creo que aquí había combate Que no me acuerdo dónde, no quería empezar a... En la pirámide No, pues no había antes En la pirámide Y sí Y no había nada que coger aquí, ¿no? Creo que no Básicamente Como ha pasado mucho tiempo, el juego, hasta el juego se ha olvidado exactamente No, pero no, no es pie que salgís Eh... Que no está mal tampoco, ¿sabes? Eh... Y entonces ahora es directora y lucha contra un color que infecta a la gente A no ser que lleven una protección especial Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy contagioso y salta de persona a persona Y además, eh... Prioriza a la gente que sabe combatir Que en eso se distingue del COVID-19 Porque el COVID-19 no prioriza a la gente que sabe combatir Pero... ¿Eso es una granada? ¿Te acabas de tirar una granada? Sí, sí, sí Por cierto, recuerda que aquí vimos que podías saltar a la arena si querías Sí, es donde nos quedamos Lo que pasa es que no sé por qué querrías saltar a la arena donde está el gis Porque no hay nada más Y nos han cerrado la puerta, creo que no se puede abrir A ver, esto es correr Esto es saltar Ah, bueno, hay gente decorando ¡Es verdad, que tenemos poderes! Sí, hombre Que nos los dieron cuando nos nombraron directores Tenemos un mapa Que es el... Esto, esto, esto Apuntar, disparar sin apuntar Ya está ¿Ves? Por eso nos hemos interrumpido No quería empezar el combate Me entiendo, me entiendo Oye, el gis que dice que si tienes pa' mucho que tenga otra reunión en una hora Bueno, aquí no ha quedado la última vez, así que a la mierda Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Esto algo no se ve? Creo que esos son los cachitos que deja la gente cuando muere No, pero hay algo... Hay algo marcado Ah... Soldado de segunda polaski Pues... ¡Es un boss! ¡Es un boss! El soldado de segunda polaski está rellenito de gis Es un boss ¡Socorro! ¡Coge cositas brillantes! ¡Ah! No puedo estar Y... ¡Ah! Quería tirarle mis poderes ¡Ey! ¡He perdido algo! Al morir pierdo cosas Oye... Los peligros ambientales explosivos pueden ser peligrosos para tus enemigos Pero recuerda También lo son para ti Gracias Gracias Las explosiones tienen fuego, amigo Gracias por el consejo Oye, ¿esta pantalla de carga súper chunga? Eh, un poquillo desagradable, sí, ¿para qué mentir? Ah, por eso nos ha tirado para atrás Porque es el último punto de carga Ese sonido, si se ante, me ha intentado invadir antes El gis Está por todas partes en este sitio ¿Doblabas tú a...? ¿El gis es tu enemigo? ¡Ah, es verdad! Eh, no sabemos muy bien Pero nos parece que Eufrasia tiene a alguien en su cabeza Creemos que somos nosotros Y de vez en cuando nos habla directamente En plan, nos dice Oye, ¿esto es tu enemigo? ¿Esto lo mató? ¿Esto qué? Y es como un poco en plan De Eufrasia, ¿me hablas a mí? ¿Me hablas a mí o tienes botes en tu cabeza? Porque las dos cosas me parecen preocupantes Ah, se descuelga Solo cuando... Cuando tú te tiras ¿Se descuelga o sale del aire como de la nada? Ese creo que ha salido ¡Ah, fuck, fuck! ¡Estaba escondido! ¡Hostia, colega! Estaba escondido dentro del gis ¡Fallu! Poca munición Claro, me preocupa Ahora miro Purgar portas de control ¡Un enemigo! Ah, no Esta pues no es ahora Corrupción O algo ¿Te ha subido la vida? ¿El total? No, has recogido el aumento de salud ¡Ah, ah, ah! Tengo que purgar el punto de control ¿Eso qué coño es? Ayúdame a arreglar Supongo que es el punto del centro Pero vamos a mirar un poco qué hay ¿Esta sala qué era? ¿Qué se pasaba en esta sala Antes de que la telearas a tiros Y hubiera una pirámide gigante? ¿La pirámide ha formado parte de...? No entiendo la distribución O sea, como cafetería me parece súper complicado Sí, porque esto como cafetera Vale, perdón Bueno, vamos a ver Purgar punto de control Pues la X Vamos allá a ver qué pasa ¿Esto lo guardaba automáticamente? Se guardaba automáticamente Bueno, pues nada ¡Bueno! ¡Ah, bien! ¡Soy Hulk! Bien, bien Purgamos el punto de control a hostias Como debe ser Sí, sí, sí Como buen superhéroe ¿Te ha gustado, Gis? ¿Te ha gustado? Para que vuelvas ¡Para que vuelvas! Los disparos eran de advertencia El puñetazo es lo peligroso Ah, calla Que es que la sala No era así Tienes que... ¡Ah, que lo hemos hecho! ¡Que lo hemos logrado! ¡Oye, que de puta madre! ¿Puedes oírme? No, no, no Era otra persona Ah, perdón ¿Eres de los nuestros? ¿De la agencia? ¿Sigues cuerda? Tengo que ir al shelter Tienes que ir, claro Tienes que ir al shelter Y hablar con la persona Que hay del otro lado Espera, quiero... ¿Esto hace algo? ¿Viaje rápido? ¿Ropa? Dime algo De civil Bueno, pues sí ¿Esto tiene skins? Bueno, a ver Tengo que ir al... A esto, ¿no? O sea A ver X No sabes cuánto me alegra De hablar con una persona cuerda Es lo mismo, digo Soy Pope Emily Pope La ayudante del Dr. Darling Me toca ¿Le miento? Soy Eufrasia Estoy de visita Debió haber mentido ¡Joder! ¿Eres la nueva directora? ¡Un momento! ¿Que salgamos? Estamos saliendo Sí, verdad Creía que me iban a dar la opción de mentir o no Pero al final no Oye, ¿esto significa que los cuadros de que eres directora cambian dentro de los shelters? Pues igual Directora Perdón Vale, Jessi Ya me eufrasia Vale, Jessi Soy Emily ¿Soy una elfa? Hay una fuerza hostil Un... ¿Hiss? ¿Hiss? No, vale Ese hiss ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos Y de repente el nombre que le doy es oficial ¿Qué? El hiss Suena como una fuga de gas veninosa Estamos en bloqueo total Está por todas partes Afecta a cualquiera que no tenga un área Excepto, curiosamente, a la directora Me adelanta Eres la directora Y solo con eso ya eres especial Y diferente Está claro que Trench ya no ostenta el cargo a Rajoy No, no Le han... Lo siento Le han despidido esta mañana No sé lo que digo Esto es demasiado para mí Trench está muerto De un disparo Ah Encontré su cuerpo Y encontré el arma Y mañana va a llover Le digo que aparecía un suicidio El arma de servicio Y sé que parece una locura Pero se me aparece y me dice cosas Cosas Es difícil entenderle Pero me dijo que purgara el punto de control Expulsar el gis Y toda la sala cambió ¿Es cosa tuya? ¿Te dices que entraste durante el bloqueo Antes de convertirte en directora? ¿Cuándo ha hecho eso? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti Me abrió el conserje Genial Estás acojonando No No sé qué Un conserje había Mira Jesse Tengo mil preguntas Y supongo que tú tienes más aún Me llamo eufrasia Sí, ¿no? Directora, disculpa Sí, por ejemplo ¿Conoces a mi hermano? Hostia, es verdad Que además del póster Buscaba a su hermano Primero tengo que pedirte algo Si puedes purgar un punto de control A lo mejor puedes curar a los infectados Por seguiros por el gis Pues ya me he cargado unos contos Perdona este salto de lógica Si me puedes arreglar el Wordpress Igual me puedes programar un informe Las opciones se abren mucho Es que no puedo pausar el diálogo Me estoy indignando No me puedo indignar Emily Pope Apenas la conozco y ya me cae bien ¿What? ¿Por qué? Es lo contrario de la agencia sin rostro A la que culpo de lo que me pasó No, sí, claro Tienes la cara delante Pero es verdad que esta chiquilla Ha tenido un backstory Pero no puedo confiar en ella O mejor dicho En la agencia por la que trabajo Me cae muy bien Pero no puedo confiar en ella Sí Puedo intentarlo Hablo en tu nombre, claro Lo intentaremos juntos ¿Qué? Que está hablando con la voz en su cabeza Ah Vale ¿Estás conmigo? Ya expulsamos al gis una vez Oye, pero lo del gis no es cosa nuestra Lo encontramos en unos documentos No es un nombre que nos hayamos inventado nosotros Si creo que están Tenemos los documentos Como se van los documentos Recursos no Coleccionables Investigaciones, registros Gis La entidad Gis Es una cosa nuestra esto El nombre que yo le doy Coño, se ha atribuido ¿Qué son los recursos? De hecho, espera un momento Vuelve otra vez ¿A dónde? ¿Qué? Sí Compilado por Emily Pope Especialista en investigación Por orden de directora Jesse Faden Este documento ha sido escrito en el futuro ¿Qué? O sea Ahora mismo tú le acabas No veo lo de Jesse Faden Es que no lo ven Aquí Ah, vale A la derecha Ajá O sea Este documento lo ha escrito ella Porque tú se lo has pedido Pero lo has recogido Sí, porque este es por orden del otro Lo has recogido antes de conocerla Hostia Qué fuerte Pero mira, esta es la orden de ella Vale, pues No había caído para ¿Cogimos esto antes de ser directora o después? Pues es una pregunta Después porque no habíamos visto enemigos antes Hasta que no encontramos el arma Ah, pues es verdad Sí, sí, sí Pues es verdad O sea, Emily Pope ha deducido que habíamos llegado hasta el director Porque le hemos dicho que hemos llegado hasta el director Antes de encontrar el arma Antes de ser directoras Ah, vale Recursos Supongo que en algún momento me explicarán que es todo esto Memoria de la casa Tendencia oculta Lectura indefinida Bueno, el juego ya me dirá Oye, el soldado se llamaba soldado no sé qué Polansky Sí ¿Había algo de Polansky? No, no me suena Pero por tenerlo en mente Sí Estaba preguntando si teníamos más órdenes del futuro O algo por el estilo A ver Documentos Esto era... No, era mantener apretado Vale, pues ya la voy bien Eh... Puntos de control Análisis de temas paranormales Puntos de control Dijimos que esto era aburrido porque era administración y lo leíamos Sí, pero entonces te falta más funcionariado en la voz Resume Los puntos de control son lugares que la agencia ha identificado como vitales para la casa y memorial Cuando los dispositivos armónicos adecuados se sitúan en torno al punto de control en la configuración PIP la zona colindante no experimenta cambios imprevistos Esto estaba mal Los puntos de control se descubren mediante la detección... Se detectan mediante el descubrimiento también De un ping por medio del PIP en un radio de 12 metros Numerosos investigadores han intentado definir los puntos de control Llamándolos gangles nerviosos PIP o puntos vulnerables de la casa y memorial El factor común en todas estas teorías es que los puntos de control son susceptibles a influencias externas Lo que nos permite estabilizar la casa y memorial y trabajar más cómodamente en su interior Teoría La tecnología podría extrapolarse para estabilizar la totalidad de la casa y memorial Pero las pruebas confirman que algunas partes del edificio rechazan la PIP CONSULTAR OTRO ARCHIVO PARA VER EL INFORME COMPLETO ¿Cómo no he visto algo? ¿Cómo se...? Ah, no, ya no está en el lado del filtro Ah, vale, pues puntos de control Está bien que justo el archivo de los puntos de control está al lado del primer punto de control ¿Había un váter? ¿Hay un váter? Oye, lo han pensado todo Emergency Supply Storage No, no, un váter Ah, vale Y sé distinguir un armario de un váter Sí, sí Por suerte Estaba preguntando si no era uno de esos de beber, pero bajito, pero no Es efectivamente un váter Podría haberle puesto un panel o algo Una cortinilla Sí Hombre, tened en cuenta que esto es para seis personas Yo creo que a cinco personas les puedo decir no miréis Me voy a enseñar el videojón ¿Puedo hablar contigo o no puedo hablar contigo? Emili, cariño, ¿ya estás bien aquí? ¿No te quieres ir? No, ¿para qué? Si voy a hacer yo todo el trabajo Vale, me han dicho que curar Ah, pues mira ¿Y cómo la vas a curar? Yo creo que ahora mismo no hay mucha ayuda que le puedas prestar a esta persona La mirada perdida, colega Pues nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está...? ¡Magneto guíame! No, Magneto no ¡Chau Xavier guíame! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Vamos a hacer esto con cada persona que encontremos Espero que no Pues creo que la hemos matado Eh... ¡Pop! ¡Emil! ¡Emili! ¡Emili! Eh... No funciona He se ha metido mucho para dentro Y arrancarlo... Los despedaza Bueno, los despedaza Los volatiliza Eh... ¡Emili! No ha ido bien Over here We need to make a plan, Jesse ¿Dónde está? Ah, que tenemos que hacer un plan Pero es que no lo veo Está ahí arriba ¿Se ha teleportado? Ah, se ha teleportado durante el vídeo, claro Si no lo he visto, Moe No puedo limpiarlos Lo he visto Había que intentarlo Gracias, directora Jesse Ahora sospecho de ti Por mala No, porque... Voy a decirle por qué estoy aquí Vale la pena correr el riesgo Mira, la agencia está involucrada en un incidente en mi ciudad natal Ordinary Hace 17 años No me acordaba que se llamaba ciudad ordinaria Yo tengo un backstory muy sólido Lo tengo que soltar cada vez que puedo El buró vino y lo ocultó todo Y llevo mucho tiempo buscando este lugar Y el póster Y ya está, suficiente Ya no tengo que soltar más backstory De hecho, igual me he pasado soltando backstory Es muy pronto para hablar de mi hermano y del resto de movidas Esto lo tengo que dosificar He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinary Y... Joder, la traducción ¿Estuviste en la zona cero de pequeña? Da miedo Casi que da miedo Sí, un poco Porque fue algo gordo Yo todavía no estaba He estado confidencial Podría buscar en los archivos Seguro que mi jefe Casper Darling Casper, el querido Sabe algo Pero... Ha desaparecido No sé qué le puede haber pasado Igual está en la pared Casper Darling Es que me estoy acordando del fantasma Hideo los... Ares Los amplificadores de resonancia hedrónica Creo que eso fue lo que nos salvó unos poco Hedrónica, colega Está hablando El fantasma o lo que sea Mencionó una línea directa que tengo que buscar Es otro objeto de poder Objeto de poder Igual que la pistola Un teléfono de calita antiguo A una línea directa entre el director y el consejo ¡Uh, el consejo! A lo mejor puede hablarte más claramente por él Trance tenía años de experiencia Tal vez sepa cómo destruir el gis de una vez Para haberlo hecho antes de Marisa Bueno, y le tiene que le despidieran ¿Dónde está la línea directa? En el departamento de comunicación A través de un sitio Está en este sector Podemos acceder durante el bloqueo Te abriremos la puerta Ok Gracias Venga, voy Ese es el departamento de Tomás Y el jefe de comunicaciones Creo que no tenía un are Era cuestión de orgullo para él Era gilipollas Ve con cuidado O sea, podría llevar... Me llaman directora Pero no soy directora No tengo dotes de mando Como que eso es un impedimento para muchos directores ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes Tan enchujado Buscar a mi hermano Eufrasia, te juro por dios Y el póster También, tengo otras razones Creía que buscara respuesta Pero no lo entiendo nada yo No estoy buscando pruebas Tengo más que suficientes Da igual lo que dijeran entonces Ahora sé que existe ¿El qué? ¿El burao? Si estás dentro No eran imaginaciones mías Mira, Eufrasia Mira, cariño Quiero entrar en este mundo Vale, bien Eufrasia, cielo, mira Déjame tres minutos Lo que me acojona Es haberlo encontrado Solo para ver como el gis lo arrasa ¿Te vas a callar ya? ¿Te vas a callar ya? ¿Vas a estar aquí Magneto con su ajedrez de plástico? ¿Te vas a callar ya o qué? Pues esto Eufrasia, cariño Pues igual en la línea directa No, 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 no No están hablando Pues esto Que Eufrasia A cada tres segundos Mi hermano Mi hermano para arriba Mi hermano para abajo Hay gente muriendo He matado a tiros a una persona Y le he frito la cabeza a otra Pero mi hermano ¿Te hablo de mi hermano? Mi hermano, mi hermano Mira, ya sé que todo esto es muy nuevo Así que pregunta lo que quieras Nueva misión No existen las preguntas estúpidas Llamada desconocida La puerta del departamento de comunicación está a un sitio Ya debería estar abierta Sigue las señales hasta la sala de correos Desde allí podrás entrar a la sala de contención y cosas Suerte, Jessie Hazlo muy deprisa Cuando tengas la línea directa vuelve aquí Es un móvil Gracias, bonita Porque si va con un cable lo tenemos jodido Eh, nos han dado cosas, creo Lo que nos han dado es porque esta señora aparece tilda suendo Mods personales 2 de 24 Esto va a ser con el Bioshock que te chutabas movidas Recuperación de salud Recuperación de salud Recuperación de salud por elemento recogido Más 20 Salud más 17 Mmmmm ¿Puedo salud? Ah, si me lo pongo Luego quitármelo tengo que gastar Tienes una ranura vacía Sí, pero lo que digo es que si luego me la quiero cambiar Tengo que gastar triangulitos Mmmmm ¿Qué me cojo? ¿Más vida de base o curarme más guay? Mmmmm Si tienes más vida de base no necesitas curarte más guay Mmmmm Yo lo digo porque en la pelea contra el soldado Polanski no te ha dado la vida para recoger nada Bueno, de hecho he sobrevivido porque he recogido, pero bueno Misiones Llamada desconocida Ver el departamento de comunicación en el control de la línea directa Emilie indica a Jess Dónde buscarla Ah, Eufrasia Dónde buscar la línea directa Un objeto de poder con forma de teléfono antiguo que permite interpretar mensajes del director fallecido que intenta comunicarse con él Espera a que pueda darle información sobre la invasión del GIS Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Qué? ¿Nos han mandado a buscar un teléfono? Sí Para poder hablar con el señor Sí Que nos habla cada vez que le da la puta gana en la cabeza Sí Tenemos ya una línea directa, ¿está aquí? Sí, pero dice que ahí en principio se comunicará mejor ¿Qué? ¿Te lo han dicho? A mí no me preguntes Retrato, pero no teníamos Tenemos una fotografía, ahora tenemos un retrato ¿Por qué me han dado un retrato? No se abren el sacrificio que se nos ha exigido ni falta que hacen Si ya tengo una foto, ¿para qué me das un retrato? Bueno, bien No porque el artista del retrato se lo curro hoy, alguien quiere que lo veas Me puedo hacer preguntas, ¿qué preguntas le puedo hacer? La línea directa debería estar en comunicaciones Yo sospecho que ha sido por ocasión lo que te ha dicho, ¿sabes? En plan... ¡Uy! ¡Ay Dios! ¿De dónde sale el GIS? Ni puta idea Ah, pues que todo sea así ¿Dices que el GIS estaba cuando... ¿Viste algo parecido en el exterior antes de llegar? No, no, solo dentro Entonces el origen es interno, gracias La casa memorial es un complejo Hay puertas a otras ubicaciones No sabría por dónde buscarlo El qué, el teléfono del GIS Dado el contexto, es bueno Hay un bloqueo Si el GIS escapara, se acabó todo Vale que el mundo es una mierda, pero tampoco que lo destruyan Eso... Vale, estoy de acuerdo Casa memorial Has mencionado la casa inmemorial ¿Qué es eso? Este edificio, la sede de la agencia, es la casa inmemorial Un lugar de cambio, de shifting Ya más que no tiene límites físicos Ni temporales He estado varias veces en Nueva York ¿Cómo es que no la... Sí, perdón, joder Es parte del edificio, es un lugar de poder La casa inmemorial prefiere ser ignorada Si no la buscas excesamente, ni la ves ¡Llevo buscándalo de niña! Es ideal para nosotros Nuestro trabajo aquí es crucial, pero inestable La agencia prefiere el anonimato Y necesitamos paredes fuertes para que nada escape O sea que sin ti no habría llegado ni a la puerta ¿Habla con el GIS? Si no, cada vez que le enfocan a los ojos Si ves plano de ojos, que está hablando con la voz dentro de su cabeza Que no sabemos si eres tú y yo O es otra persona Por cierto, el retrato te lo han dado porque has entrado en esta sala Y en esta sala tienen arriba Puestos los retratos de todos los anteriores directores Que aparentemente son todos señores blancos Mmm... Qué casualidad El GIS en realidad viene aquí a luchar contra el patriarcado Y nos da el poder Pues ya podría luchar contra el supremacismo Eso también Este tío Trench Lo oigo en mi cabeza ¿Por qué necesito un teléfono si lo oigo en mi cabeza? ¿Es un fantasma? ¿Me estoy volviendo loca? Eso no lo que ha dicho No creo que sea un fantasma en el sentido normal Es más bien un eco, ¿cuál es el sentido normal? A ver, si lo maté a la arma de servicio, tu pistola Entonces es posible que sus últimos pensamientos fueran registrados por la bala a hostias barias Como una sonda espacial que envía datos a casa Es una hipótesis que me acabo de sacar de la manga Necesitaré estudiar la pistola, pero no la voy a tocar A mí me ha encantado él El fantasma is hunting me En plan, me está... ¿Cómo se traduciría? Buena pregunta No es me posee Enbrujando no sería, ¿no? Técnicamente Acosando moralmente Sí, algo por el estilo de hecho Me estoy volviendo loca Esto no es lo que... O sea, en inglés en ningún momento ha dudado de su cordura A mí me... Perdón ¿Podrías decirme que eso no es objeto de poder? Y darme más explicación Porque me ha dado poca explicación Esto es todo como muy poco explicativo ¿Me has explicado? Explícame Claro, nunca viene mal de pasar ¡No, hombre, nunca! Los objetos de poder son objetos cotidianos Que albergan energías paranaturales Con un vínculo al plano astral Que os permite controlar lo que les diferencia A los objetos alterados Que también albergan energías paranaturales Pero no han alterado Eso está volátil Wibbly-bobbly-timey-wimey ¿Me he explicado? Jesús, señora, cállese, cállese B, 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 B ¡B, B, 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 B! ¡B, B, 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 B! ¡B! ¿Quieres que te lo repita? ¡No! Maldito búho ¿Qué cojón? Amplificadores de resonancia... ¿Pero para que preguntas? ¡Que te va a soltar una chapa! Si es que aquí Lo que es novedoso de este juego Es que las turras es todo el mundo Menos nosotros Por el amor Bueno, no, nosotros también somos turras Venga, es la última área Así que un área detiene el GIS. Estoy hablando castellano. Bueno, eso creo. Hostia, cómo ha abierto la boca. No había oído hablar de la de la semana pasada cuando el Dr. Darwin lo reducía sospechoso. Al recibirlo, empecé a investigar cómo iba. Cada uno emite una frecuencia de corto alcance distinta a cualquier cosa que haya visto. ¿No te parece un poco sospechoso? Un poco. Eso pensé yo también. Al doctor querido le gusta dar grandes presentaciones sobre cada invento que hace. Esta fue demasiado breve. Me pregunto si ocultaba algo. Como que al cabo de una semana nos iban a joder vivos. Yo sospecho de esta chica. Esta chica se parece mucho a Tilda Swindon y es muy pesada. No me cae bien. Matala. Yo lo que quería comentar antes de que el vídeo se fuera al carajo. O sea, antes de que saliera el vídeo y se enrollaron un montón. Era que ha dicho que el jefe del departamento al que vamos era un señor que no se puso el aparato que le iba a salvar la vida a él y probablemente a otra gente por sus cojones morenos. Y es como bastante... Es una enfermedad común tener los cojones morenos. Sí. Y ser gilipollas. Oye, ¿te has quedado que mientras nosotros discutíamos estaba la rubia mirando fijamente a los ojos a Ufrasia? Pues házmelas. No tengo más preguntas. Bueno, tengo muchas preguntas pero no te las quiero hacer. ¿Qué es esto? ¿Sospechamos de ti? Es una impresora. Tilda Swindoll. ¡Guau! ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¿Qué he roto? ¿He roto algo? Ahí, abrí recursos. ¿Qué? Creo que he conseguido materiales. Pero, Ilf. ¿Qué? Porque ha reventado la fotocopiadora. No lo sé. Bastante malo. Tiene que pasar la pobre secretaria que para hacer fotocopias tiene que venir desde esa puerta que está en calapagar e irse hasta la fotocopia y poner la fotocopia y luego volver que entre que va a hacer fotocopias y vuelve a hacer fotocopias han pasado seis días. ¿Puedo usar telequinesis? No, no puedo usar telequinesis. Me. ¿Ah, sí? Tampoco. Pero, ¿de qué? Yo no he usado telequinesis. Yo he usado interactuar. No esperaba que lo hiciera reventar. Nada. Ah, con las puertas sí he usado telequinesis. Más prácticas. Si no las tocas. No corres el riesgo de tocar nada así infectado. O de romper cosas. Joder, qué susto me ha dado el tubo neumático. Ah, ¿se llaman tubos neumáticos? No lo sabía. Coño, qué susto, señor. Esto sigue así, pero sin rojo. Porque ya no está el gis. No, yo sigo oyendo susurros en... Bueno, pero tienes al directón en la cabeza porque el director te escribió una carta de amor en una bala que se pasó por el cerebro. Señor, deje de posar. Ya no es el director. Ya basta. Ahí tendría que estar Eufrasia posando sexy. ¿Es verdad? Ah, que no tengo... No tengo tarjetas. Pues una te podría haber dado. Pues sí. Pues él es la directora. Espera, me tengo mapa. Tengo que ir a lo amarillo. Creo. Que se llega... ¿Pasando por el despacho el director? O igual hay una escalera por otro sitio. Me tienes que encontrar... No sé. Igual lo suyo sería ir por ahí hasta arriba en todo lo que puedas. Todo esto creo que no lo hemos visto todavía. Ah, mira, otra cosa que reventar. A ver... Esto parece importante. ¿Qué? Que tengo telequinesis y no la controlo. Ah, vale. Mira que hay formas... Siempre es de hacer la cosa. A la memoria de la casa. Bueno, esto supongo que en algún momento me servirá para hacer mejoras. Digo. ¿Esto no va peto? ¿Qué es? No lo sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una chapa? No puedo disparar a nadie. ¿Me ha dejado algún despacho? Me ha dejado un despacho... No puedo entrar a ese despacho... ¿Tenía cómo no...? O sea, no. No tenía linterna yo en mi lado, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Joder, los post-its. ¡Ay, qué guay! Nivel 4. ¿Qué está pasando ahí? En esa sala. Yo quiero entrar en esa sala. Tarjeta nivel 4. Nos falta un pelín. ¿Esto dónde va? Yo quiero entrar en la sala de la secretaría que sobreplanifica. Remember to watch your hands. Your hands are going to spread the mold. ¡Hostia puta! ¿Que este juego es futurista? ¿Que no tendríamos que haber dejado de jugarlo? Que estaban aquí los consejos para superar el COVID. Lo que tendríamos que haber hecho es habernos dado cuenta de lo que nos estaba intentando decir el juego. ¿Sabes? Oye, ¿pero que te has encontrado una fotocopiadora? La has jodido y ahora no puedes hacer sino joder fotocopiadora. Uy, he encontrado... Recuperación de salud... Ah, pues mira, es mejor que el otro. Estas 25 y estas 20. ¿Me lo puedo vender o algo? ¿Pero vender a quién? ¡Ah, no! Desmontar. Es que me lo cargo y me da cosas. ¡Ah, lo puedo cambiar siempre que quiera! Equipar. Desmontar es cargarme el objeto. Y me da triangulitos. Yo creía que desmontar era desequipármelo. ¡Ah! Porque hay juegos donde desequiparte cosas cuesta... Porque sospecho que se lo estás poniendo a alarma, no te lo estás poniendo a ti. Yo todavía no sé qué coño son los triangulitos. Yo tampoco. Pero me gusta mucho la sala de los post-its. Yo también, tenemos que recordar. No sé qué ha marcado ni nada. Yo estoy a dos telediarios de convertir mi casa en la sala de los post-its. A ver... ¡Documentos! Uy, hemos conseguido un logro. Ah, no. Ah, sí. Bueno, da igual. ¿Quieres ver tú esta o la he seguido oyendo yo? Venga. Análisis de temas paranormales. Limitaciones tecnológicas de la casa inmemorial. En resumen, la casa inmemorial dispone ciertas limitaciones sobre nuestra agencia, pero la más restrictiva con diferencia es la imposibilidad de usar ciertos instrumentos tecnológicos. La casa inmemorial es ludita. No permite dispositivos que reciben o emiten cualquier tipo de señal. ¡Pip! Las ondas de radio son las únicas señales de transmisión en la casa inmemorial. E incluso esas pueden ser inestables. Esto se observa fácilmente en el tema de que cada vez que te acercas a la casa inmemorial y a la casa inmemorial le conviene, se te va la cobertura. Si tenemos en cuenta el poder del inconsciente colectivo, puede que ciertas creaciones tecnológicas son demasiado nuevas en el ¡Pip! cultural como para que la casa inmemorial las ¡Pip! De igual modo, estos objetos no han sido aún receptáculos del estado alterado. Puede que la tecnología esté progresando muy rápido para propiciar el ¡Pip! La tecnología moderna tiende a desaparecer y romperse aquí en ocasiones de forma violenta. ¡Pip! Agentes han sido heridos por la explosión de teléfonos móviles en sus bolsillos al entrar en la casa inmemorial. Consultar el archivo para ver el informe completo. Mira, esto lo ha pedido Casper, querido. Mira, podemos hacer la próxima vez a ver Zoom que sea más fácil de leer. Ah, pues sí. Bien pensado. Bueno, pues nada. Información aleatoria. ¿Qué es este? Bueno. ¿Hay algo que brille o que salga un circulito de interactuar? Pues no. Pues venga. Pues nos vamos a ver allí si hay algo. Creo que es otra impresora. Ah, no. Ah, no, no, no. ¿Can you find your office? No. Me habría puesto un post-its de no, no la cuatro. Pues nada. Ojo de eso que me gratis. No, por nada. Ay. Ya. Eh, me alegro... Ah, mira, esto sí es un... Me alegro bastante que te señale de bastante lejos lo que es interactuable porque si tuviera que pasar recorriendo todas las mesas como en otros juegos... ¿Qué pasa? Creo que es el objetivo. O sea, no. Sí, ¿no? Probablemente sea donde tenemos que ir. No sé. ¿Qué es el sobrebaño perdido? ¿Qué? Que diría que antes no estaba tan descarado. ¿Sabes? Porque el juego se está impacenteando. Mira, sé que no puedes controlar los cambios del edificio, pero el baño de los ejecutivos lleva semanas desaparecido. Me dejé la piel en la estación de Islamabad durante tres años. Me he ganado el derecho a usar un buen cagadero en el trabajo. Si no puedes traerlo de vuelta, descubre por lo menos a dónde ha ido. Claro, por lo menos, porque te alivia mucho no poder cagar pero saber dónde está. En plan de ah, no puedo cagar pero al menos sé que está en Honolulu. Pues eso me consuela. Va, espera, aquí todavía hay despachos. Joder. Semasiadas cosas. hay otra impresora. Joder, pero que había encuerdado todas las impresoras aquí. Sí. Eso no me ha caído en cada despacho. Aumento de tiro en la cabeza. Bueno, cuidado que te nombran director más. ¿Esto no está aquí? Ah, no, esto es un mod personal que igual también lo pongo en el arma y eso no lo descarto. Esto es un mod del arma. Exclusivo para giratoria arma estándar devastadora perforante. ¿Eso probablemente sean las balas? ¿Balas? ¿Qué balas? Voy a subir el daño de disparo a la cabeza que a mí los hatchers me gustan mucho. Es que arma estándar parece que que puede vas a tener más de un arma. ¿Qué? Mira, esta es mi Jolnir. Igual, no, esta es mi Jolnir y Excalibur. Si hemos puesto todas las armas están en una, no hay más armas famosas. Sí, yo no tengo muy claro qué vamos a hacer con esto. Vale. ¿Qué hay? O sea, ya no hay trabajo. Pero aquí queda este despacho que no hemos mirado. Vale, no hay más sólidas. Vale, nos miramos y ya está. ¿Oye, es una risa? Nada lo mismo, no. Oye, porque hay otra foto del exdirector que ya es el exdirector, exdirector, ¿y por qué le está dando la mano un maniquí de una tienda del Zara? ¿Qué está pasando? Además, están fotos sepeados encima de eso, que son... Estás diciendo que la habitación más grande no tiene nada. Oye, esta es la misma pizarra que el otro, ¿eh? Pero ahí pone claramente puede reutilizarse. Lo ponía, ponía Can be taken for reuse. Joder. Pues sí, sí, el despacho más grande es el que no tiene nada que mirar. Igual tendrías que venir aquí en otro momento. Sí, sí, Y estás veniendo aquí ahora porque te canta. En algún momento habrá un voz o algo. Vamos a correr. ¡Uy! ¡Uy! Esto es donde está esta. Y aquí están estos paseándose con las armas haciendo como que hacen algo, pero que uno venga a acompañarte, al menos, yo que sé. Eso es el shelter. Sí, creo que nos está indicando el camino. ¡Ah! Qué buen chico. Qué buen chico brillo extraño. Sí, no nos queda... Te vamos a llamar brillín. ¿Ve? Tengo arma, esto significa que hay enemigos. Ahí está otra vez el mensaje de bienvenida. Estaba intentando entender qué mensaje. Digo, pero si te estás cargando una fotocopiadora, esto no es ningún tipo de mensaje de bienvenida o una fotocopiadora. Creo que se refería más bien a comité de bienvenida. ¡Ah! Por el ruido que están haciendo. Y han hecho una barricada hacia el... ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas, casi nos oyes hablar y lo olvidas. ¿Por qué ahora están deprisa? Yo creo que había configurado para que cada personaje tuviera un color distinto. pongo fondo de subtítulos porque a veces son difíciles de leer. Venga. Nombre de hablante... variación de... variación de... de las barras de salud. Ahí va, pues ya podrían cambiarme los colores de quién habla. Bueno, ahí va. dos reglas nos han permitido hacer esto. Dos reglas somos las manchas. La palabra adecuada está oculta. Mira, tío, estás diciendo un montón de interior. Oye, Emily. Emily, ¿tienes alguna tarjeta? Emily, cagón diosas, llaves. No, no, no. ¿Qué? Pues que no uses el millónir para joder un cristal que queda feo. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. ¿Pero qué le pasa a Tomasi? Yo creo que Tomasi... Tomasín. Tomasín. Tomasi está teniendo muy mal lunes. Ah, eso es de dentro. Desde dentro está sellado. Traes tu jefe contigo y con él. Devora tu pelo. Devora tu pelo. Eh, mi pelo no se toca. ¿Has visto lo lustroso que lo tengo? En la realidad conceptual que hay detrás de esta realidad debes dejarte llevar por el mar conceptual y tras la canción el aplauso. El cliché mata el tiempo y rompe la pared y otra y otra y otra más. Solo no hay y abajo vas. Es la tarde de la embolia. Venga, un, dos, un, dos. Estamos justo debajo de la sala en la que no ve nada. Hostia, se está poniendo muy nervioso este tío. ¿Cómo lo crecerás? ¿Duele ser feliz? Por si acaso. Hostia, este pobre. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, yeah, yeah. ¿Qué ha sido eso? ¿Has mirado detrás tuyo? Yo todo el rato miraría detrás tuyo. En plan, yo no sé por qué no está girando la cámara con una batidora. Pues... Creo que no todos los espectadores se marean. Eh, entraste y te dejamos pasar por tu agujero. El cabrón ha pasado por el detrás de eso. Siempre has estado aquí sola. Una copia, copiada de una copia, fotocopia, ¿sabes? La monda. No, tú centrate en dar tiros. Ya leo yo al señor que tiene ideas. ¡Fuck you! ¡Uy, el gis! Oye, pero al señor que está en el suelo le has hecho daño. O sea, tenía vida, ¿no? No, pero nada. Ay, pobre, está muy muerto. Totalmente. No, si está vivo. ¿Qué? Pues le he pegado un par de... ¿O no? No, creo que se está moviendo y ya está. Creo que se los llegó el mortis. Ah, vale, sí, claro. Está el otro hablando de perlas. Igual quiere comprar alguna joya. O sea, ahora habla de un espejo. Yo creo que se está poniendo guapo. Tomasi. Tomasi, ¿tú tienes llaves? Porque nos hacen falta llaves, Tomasi. Sí. Tomasi, cariño. Aumento de proyectil devastador. Vamos a ver... con el feeling. Esto. Aquí. Ah, mira, tengo dos de estos. Pues mira, me cargo uno. Y esto. Exclusivo para devastadoras. Pues sí, parece que hay otro arma. En algún momento. Pues nada. Me sirven de mucho a mí que me deis cosas para una arma que no tengo. Informe de la semana 83. Hemos visitado los siguientes alojamientos en Nevada. Desert Sun Inn, Motel Bike Big Sky, Motel Starlight, In and Out, Altec Court, Motel Sleep Aver, Sleep Surplus... ¿Qué? Silver Spurs Ranch. Espuelas plateadas. Qué bueno, que han ido a un melea. Gastos. Alojamiento. Joder, ¿no? Sí, comida. Comida. Perdóname, ¿cómo os ha costado tanto la comida comerlo? Bueno, no sé cuántas generaciones. Gasolina y minibar. Uy, con el minibar se quedó tranquilos. Los chicos de investigación dijeron que realizar rituales podría identificar lugares de poder. Mi ritual consiste en beberme esas rotelletas del Wisp. Dudo que vaya a encontrar un motel llamado Ocean Beach en un estado sin litoral, pero supongo que no me pagan para pensar, ¿no? Y para que conste, vuelvo a solicitar que nos deis presupuesto para dos habitaciones por noche. Rowley y yo estamos hartos de compartir y habitación. Nos vemos en nuestros viajes. Vale. Agente Haynes, como la salsa. Pero... Que investigan cosas, lugares de poder. Sí, sí, sí. O sea, que es una excusa para irse de viaje. Me gusta mucho porque a la casa inmemorial no le gusta la tecnología porque es como demasiado moderna y tal y cual y no sé qué más, pero luego los lugares de poder están en moteles. Pero esta gente no está poseída por elegir. Oye, esta gente se ha desangrado con entusiasmo y afición, ¿eh? No se ha desangrado flojito. Estas no son guardias. Claro, como las guardias aparecen de la nada pues no puedes prever de dónde saldrá. Uy, el gis va a estar por ahí. Tienes que ir hacia allá. Tiene toda la pinta. Así que no vamos a ir por ahí todavía. Ajá. A ver. Ah, pues no. De hecho tenemos que... Ah, pues vamos a ver echar mi zap. ¡Hola! ¡No! El gis es abrumador aquí. Pues un poco tiene pinta, ¿sí? ¿Hay alguien colgando el techo? Te ha dicho que me he despistado, perdón. Que no quiero que me acerque a él y yo tampoco. Ah, vale, sí. ¿Dónde? No, creo que son las decoraciones del techo que son un poco raruras. Sí, la última vez también las confundiste por tiernos. Señor, ya lo hemos entendido. Sabemos que se está poniendo guapo, que tiene sus perlas y su espejo. Si nos hace el favor, tres segundos. Es que de verdad, en este juego la gente te requiere tu atención con un entusiasmo. Lo bueno que tiene el gis es que te avisa que llega usando muchísimo arcoiris y poniendo las cosas de color rojo intenso. Es como que si eres daltónico estás jodido, pero si no eres daltónico sabes perfectamente que está viniendo el gis. ¡Trae paca! ¡Oye, un señor calvo! Ah, no. Bueno, sí. ¿Qué le pasó a la cara? Ah, el gis. Creo que es una calavera. ¿Estamos oyendo silbar? Algo me dijo. Ah, vale. Pensaba que era el gis. Investigación de campo sobre la entidad gis. Barrera del gis. Confidencial. Presumen. Campo de resonancia del gis es un impedimento físico que es difícil de definir. Así que voy a proceder a definirlo. Esto lo ha escrito Lovecraft. ¡Ah, no! ¡Orden mía! ¡El futuro! ¡El futuro nos llama! Oye, muy bien Eufrasia del futuro. O sea, la gente. Toda la investigación del gis es... Ah, claro, porque el gis es nuevo. Pero no lo hemos leído hasta. Vale, leo esto. Las barreras del gis aparecen para impedir el escape o el acceso del personal de la agencia. Se han descubierto dos métodos para eliminarlas. Destruir la fuente de resonancia concentrada en las proximidades. Destruir las entidades del gis de la zona. Los campos de resonancia parecen necesitar apoyo de otras fuentes de resonancia del gis para mantener su tamaño y densidad. Si no puede extraer energía de estas fuentes, la barrera cae. Puede una estructura inactiva de resonancia del gis condicionarse como un ser inteligente. Hay diferencia de acaso cuando se trata el gis que nos dice el hecho de que el gis levante muros para limitar nuestros movimientos. ¿Hasta qué punto nos observa y planifica? Consultar el archivo para ver el informe completo. ¿El agente del gis no lo has oído? Yo creo que sí. Bueno, el gis se manifiesta en huéspedes humanos de diversas formas. La forma más común y menos intensa es la que se puede observar en los agentes corrompidos que flotan por la agencia. Los agentes del gis han observado su apariencia humana y no han sufrido ninguna transformación física evidente. La diferencia más notable con los humanos no afectados es el hecho de que levitan, que es una diferencia. Esto es verdad. Estos gis no han mostrado un comportamiento agresivo. Solo parecen interesados en vocalizar su extraño mantra constantemente. ¿Cuáles estos receptáculos solo sirvan para propagar la corrupción del gis como esporas o amplificadores de wifi o gente que no lleva máscara? ¿O son crisálidas preparándose para entrar en su siguiente fase evolutiva? Al atacarlos los agentes del gis desaparecen, tal vez entrando en un estado de invisibilidad o pasando de una forma puramente resonante. La investigación sigue abierta. ¿Disculpa qué? ¿Que no desaparecen? ¿Que se vuelven invisibles? ¿Estoy rodeado de enemigos invisibles? No, creo que se refiere a que cuando los moñas se deshacen en... o sea, se pulverizan. ¿Estado de invisibilidad? Bueno, que dicen que igual entran en estado de invisibilidad o que igual... Se escogen una forma puramente resonante que es como decir pues cosas. Pues eso... A mí me encanta ver. Son como esporas o amplificadores de wifi. Sí. Ok. Polvo eres y en resonancia te convertirás. ¿Ves? Ahí se ha resolvido en resonancia. ¿Vamos a cambiar la misión? No. No, no. Aquí no van a parar hasta que tengas pinchado en el cerebro al director contándote su vida. Madre mía. ¿Qué noto? ¿Se altera alguien ahí? ¿Hola? Bonito. ¿Qué noto? No. ¿Qué me ha sacado el texto que en este juego? La Habana SMA48 resumiendo el suceso. Un evento sónico que tuvo lugar en la embajada de los Estados Unidos en La Habana causó lesiones a la mayor parte del cuerpo diplomático destinado allí. Se registraron un montón de... ¿Por qué estos son los muertos? Y se restringió el acceso a la información. Respuesta al suceso. El personal de la agencia acudió a la embajada el mismo día que se hizo público el suceso en los canales federales pero llegó tarde para presenciar el SMA. SMA. Del que se afirma... Se afirman cosas. El personal de la embajada experimentó vibraciones repetidas y ruidos fuertes acompañados de presión intensa en los oídos. Esto duró... unos minutos. No se detectó ningún fenómeno visible. La zona fue coordenada y el personal de la embajada de vuelta al continente. Coño, se los llevaron a todos. Cuando la fórmula I.9 se recitó en su proximidad una sola gota de vaquero empezó a vibrar identificando así el objeto alterado. Fue contenido trasladado a la agencia para su análisis. Consultar archivo voy a encontrar una gota y me la voy a poner. Solo una gota. Yo, o sea, la dinámica de este juego... La ambientación está súper bien pero la dinámica de este juego está siendo leer un documento pero confuso de cojones, recorrer una habitación, romper una fotocopiadora... Eso también duele. Igual tienes que conseguir algún tipo de... Te está haciendo daño. Sí, sí, lo sabes. Creía que igual podía pasar por el lado de las plantas pero no son las plantas es la habitación. Yo creo que tienes que conseguir un tipo de protección del país. Sí, sí, seguramente en algún momento conseguir una mejora de antidolor de cabeza. La voz del director que te hace doble dolor de cabeza y son como las enfermedades del señor Barnes, sabes, que no pasan. Mira, que hay un montón de cositas en el suelo que me... ¡Ahí, una cafetería! Sí, mucho mejor montada que la otra cafetería. Buah, descaradamente. Que me caen cositas de curar y me asusto. A ver... Necesito ir a baño al plato. Baño de señora... Mira, tengo paralelito. Bien. ¿Tuyo? Atención. Debido a las recientes fluctuaciones del punto de control más cercano, la estabilidad de esta zona ha sido degradada amarillo. Tabla de referencia. Verde es estable. Amarillo es probabilidad menor de cambios de edificio no anticipados. En plan, igual el contenedor de las compresas en vez de estar en el baño de señoras está en la entrada. No lo sé, sabemos. Naranja. Alta probabilidad de cambios de edificio no anticipados. En plan, quizá el contenedor de compresas en lugar de estar en la entrada está en el baño de señores. Rojo. Cambios de edificio no anticipados frecuentes. En plan, el contenedor de compresas existe y está lleno de compresas fresquitas que puedes usar. Eso es poco frecuente. Bueno, pues nada. Hola. A ver, si me van a hablar hábleme, pero de verdad. Señor, si vas a ir dando la chapa de semejante manera al menos grábelo y haga un podcast. Sí. Este va muy listo. A ver. ¿Dónde estoy? A la cafetería. Vamos a ver. Es que me acuerdo que no tengo que salir del mapa. La escalera. Ah, mira. Baño de hombres. Ah, pues mira, una impresora en el baño de hombres. ¿Por qué está hasta aquí? Es que creo que no son fotocampeadoras, son como cajas de seguridad, pero... No, son impresoras. Son impresoras. Llevan siendo impresoras todo este rato. Todo este rato. Pero, ¿por qué está la caja de seguridad delante de un lavabo? Que no, que es una impresora. Y está aquí, pues, porque ya que cagas, pues haznos fotocopias. Hay gente que pasa mucho tiempo con sus movimientos intestinales y dice, pues voy a intentar optimizar mi rato y mi trabajo y mi todo. Sí. Yo de verdad creía que era una impresora, de verdad, ¿eh? ¿En serio? Sí que llevo todo este rato pensando, ¿por qué tal de impresora? Oye, el correo. ¿Quién era? No era Mel Gibson, era otro. El mensajero. ¡Kevin Costner! ¡Kevin Costner! Están aquí las cartas. ¿Pero correo de qué? El mensajero del futuro, la película. ¿De fuera? ¿De dentro? ¿De entre ellos? No sé, pero considerando que... Hostia, se está poniendo muy nervioso Tomasín, ¿eh? Hay un montón de bolsas. Tomasín... ¿Por qué están al lado de la cafetería? ¿Es que no deben estar en correspondencia? Tomasín, que vamos enseguida a te llevamos el colacao, cariño. Venga, Tomasín. Bonico. ¡Cartas abandonadas! Estoy en comunicaciones de parte. ¿Lo dejamos aquí? Vale. Pues venga. No sé cómo guarda esto, así que no sé dónde nos va a dejar. Me. Lo voy a dejar. Espera, vamos a irnos a un sitio con un poco más serio de dominación y que se oiga menos al pesado este. Buah, suerte con eso. Sí, me gustaría sentarme al lado de un nuevo sitio. Bueno, ya va. Que esperamos que os haya gustado este segundo capítulo lo del control. Esperamos que recordéis que pase en el primero porque yo no. Ya os lo enlazaremos por sitios. Os pondremos en alguna parte del hacer primer. Sí, en algún sitio. Veremos qué tal funciona, veremos qué tal graba esto con las máscaras y a ver qué tal... No sé qué haremos con las otras series que tenemos pendientes. Ya veremos. Nos vamos a comer la cabeza. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!